Vale, sé que hay gente que se tiene tan estruidad en las putas estrategias y demás que mata a los bosses, no sé si de one shot o haciendo mierdas que ni siquiera les tocan y demás, los speedrunners y demás. Ah, pero yo no me sé esas mierdas, si pudiera chisear lo haría. Y si no, para la próxima vez que juegue a Star Wars, guardo ese chiste y lo hago. Siempre me como esa. Me voy a curar a tomar por culo de su último trailer de hoy. ¡Suscríbete al canal! No hay más detalle. Esta es una fássima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí era cuando se curaba, no antes. Gato no. Se está curando toda la puta vida el hijo de puta. No. 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 molinete de este juego o algo así. Eso tiene que ser. Hostia, ahora son... Esta bruja se dividía. Se multiplicaba por... Y una era falsa y la otra no. Creía que lo había echado ahora. No, era un esbirro de estos mierdas. Debo estar por aquí todavía. Vale, ahora son dos de esos. Este boss es un chiste, por lo que tengo entendido. Pero si se juntan esos dos, estoy jodido. Si se juntan esos dos, me pueden matar. Vale, ahora. No me dan ecos, que hijos de puta. Como son parte del boss. Vale, y ahora buscar, hija de puta. Que está... No sé qué ataques hacen y prefiero no saberlo. Vale, ya está. Pisi, pisi. No hay segunda fase, no hay... Esperan. No está muerta. Esto es una copia. Ah, no. Vale, había dos. Pero no es que una fuera falsa. Es que son dos barros de vida. Joder, esto... Esto sí que no lo sabía. De esto no me acordaba. Entonces puede complicarse ahora bastante si me empiezan a tirar mierdas o algo. No. Gracias por ver el video. 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vale, según la fase. Oh, no. 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 ¡Vamos! ... Queedingura que no queda Queedingura que no queda... No, no se ve. Ahí se ve Un toque Ah, joder, por fin Era fácil A ver, era fácil Me he tirado una hora y ocho minutos Pero era fácil el puto gos O sea, era puto fácil Cáliz del afligio de Loran Trofeo ganado Su puta madre Vamos a ver que pasa después de esto